Bueno, pues bueno, usted lo sabe, lo hemos comentado muchas veces, el medio de la farándula es un espejo de lo que sucede en la sociedad, no porque sea más importante o menos importante. No, 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 es eso. Somos iguales todos, es un espejo. Y ayer varias celebridades fueron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fueron a la marcha y les hemos preparado una nota de mujeres famosas que lo vivieron de la siguiente manera. El domingo, las calles de la Ciudad de México se vistieron de morado, de ese morado que casualmente en marzo llega a la ciudad con la presencia de las jacarandas. Pero este color no fue de la cercanía de la primavera, sino de las voces de las mujeres que exigen justicia, que exigen respeto, que exigen igualdad y que ayer con gritos celebraron el Día Internacional de la Mujer. Amas de casa, niñas, abuelas y todo el sexo femenino, dijo basta. Ese basta que la actriz Susana Zabaleta apoyó hasta el final. Ya estamos hasta la mar. Significa todo, yo creo que es un paso hacia la libertad, hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de nuestros cuerpos, hacia la libertad de decidir qué es lo que queremos. Este es el principio, este es el principio. Esto es una de las miles de cosas que van a pasar. ¿En algún momento ha subido un tipo de violencia por un hombre? Sí. ¿Susana, por una pareja? Sí, señor. Y hoy en día es muy importante la denuncia y sobre todo esto también involucra eso, de tomar nadie se calle, que nadie se calle. Las voces que se reunieron en el Monumento a la Revolución dejaron atrás sus profesiones y se identificaron como mujeres que exigen ni un feminicidio más, pensamiento que Laura Zapata apoyó y al mismo tiempo reafirmó su filosofía de vida. Yo creo que es un momento muy importante, yo creo que este día es un día que vamos a recordar muchísimo todos los mexicanos. No estoy en contra de los hombres, amo a los hombres, a los hombres también los matan, pero bueno, pues ha tomado este tono porque es el Día de la Mujer. No estoy de acuerdo con el aborto, no coincido con estas mujeres que quieren solucionar o una carencia de cuidado o una violación o no sé, con un asesinato en el vientre. No estoy de acuerdo con las mujeres que odian a los hombres, que los acusan de todo, que quieren abortar, no, no estoy de acuerdo con eso, con esas mujeres en esta marcha. Yo creo, yo estoy marchando porque estoy cansada de la burla y de todo lo que está pasando en nuestro país. La líder de opinión, Adela Micha, llegó con amigas y familiares a recalcar su hartazgo por los casos de acoso, abuso sexual y físico hacia las mujeres. Yo nunca había visto como en este momento, nunca había visto tantas mujeres unidas, tanta energía y tanta fuerza, cosa que me emociona y me conmueve. Significa, me emociona mucho, significa que ya no aguantamos más, que no puede haber una voz menos dentro de mí. ¿Crees que con esto, con esto crees que haya un cambio? No me cabe la menor duda, esto es solamente el inicio, porque lo vamos a exigir. No se prohibieron hombres, no se prohibieron hombres, se les pidió que se sumaran los aliados al final del contingente. Es un movimiento de mujeres, somos muchas mujeres y aquí estamos y nos vamos a hacer escuchar. Algunas famosas como Mola Fert, Anen Michelle, Fabiola Campomanes, se unieron al contingente pacifista que protagonizaron 80 mil voces y que hoy buscan dos palabras claves, vida y respeto. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Covas. Oigan, pues la verdad es que a mí en lo personal me movió mucho ver a tantas celebridades que decían amor y respeto. Y creo que es lo importante, como lo decía Susana Zabaleta, estar cansados de tantos abusos. Me dio muchísimo gusto ver una Mola Fert más humana, más relajada, gritando justicia y qué padre que muchas celebridades aportaron de muchas maneras a esta marcha. Es que, Gabos, es la misma circunstancia pero en diferentes sitios. O sea, la inseguridad y el hecho del acoso y la agresión en su contra puede ser desde en un foro de televisión, en un estudio de cine hasta en la calle. Entonces, por eso tenían que hacerse presentes y tenían que estar ahí. Y además utilizaron sus redes sociales. Yo estaba picado ahí todo el día porque ellas tienen el poder de que este mensaje llegue a muchísimas más. Y Susana Zabaleta, perdón que los interrumpa, fue de las primeras en llegar y de las últimas en retirarse literalmente porque ya llegó hasta el Zócalo, donde mucha gente tenía miedo justamente de llegar hasta ese sitio por todas las cosas que realmente también pasaron. Que fue, pues digamos que actos violentos. Pero finalmente sumaron. Pero fueron los menos, por supuesto, y la marcha. Y la marcha fue, la verdad es que, un ejemplo una vez más de las mujeres. El inicio, como dijo Susana. Así es, el inicio. Compañeras, y una mujer que ha visto muchos cambios, no solamente en la sociedad sino en el mundo del espectáculo, es Carmelita Salinas. Y obviamente nos dio su opinión acerca de esta marcha. Obviamente, claro, nos iba a quedar callada. Tenemos que estar unidas todas, ya basta de tanta violencia contra la mujer, contra las niñas, contra los niños. Y las mujeres debemos de ser más unidas. Y hay de aquellas mujeres que maltratan a sus bebitos y los tiran y los asesinan y hacen lo que hacen. Quien quiere a una mujer y venimos de una mujer. Nosotros venimos de una mujer. Una mujer que nos prestó un espacio de su cuerpo para traernos al mundo. Hay de aquel hombre que asesina a una mujer. No tiene perdón de Dios porque viene de una mujer, porque una mujer lo amamantó, una mujer lo sacó adelante. Y no se vale que maltraten e insulten así a una dama. ¿Nunca habéis pensado en hacer una fundación? ¿Tú que has ayudado a tantas personas? No, no, no. No, no, no he pensado, hijita, ni para qué echar mentiras ni nada. Hay muchas fundaciones ya y me uno con cariño a todas. Y me uno a todas estas chamaquitas que andan protestando tan enérgicamente. Me uno a ellas. Fíjate, yo cuando hice Calzón sin inspector, la China Mendoza, que era mi hermana, nos llevábamos mucho, comía casi seguido en la casa. Ella era miembro del jurado de los arieles y fue y les dijo, quiero proponer a Carmen Salinas como revelación por la película Calzón sin inspector. Y no faltó la gran actriz, primera actriz que dijera, ¿cómo vamos a nominar una cómica? Ahí empieza ya la discriminación para la mujer y para una señora que es actriz y que puede manejar la comedia y la tragedia. Como si fuera un género menor. Pues bueno, ahí está Carmen Salinas hablando de unidad, que me parece que es el mensaje. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!